hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento los invito a ver un vídeo tutorial de cómo bottear windows 7 y cómo instalarlo en tu pc desde cero pero primero que nada les doy la bienvenida a su canal favorito te lo enseño ya bueno lo que debemos hacer es insertar nuestro cd de windows o nuestra usb que se encuentra boteada que se encuentra con nuestro windows que vamos a instalar en la computadora y lo metemos allí luego de ello este reiniciamos la computadora y nos va a aparecer el principio de windows que en mi caso mi tarjeta madre es post con y presionamos las teclas que aparecen en pantalla pueden ser cualquiera de las que voy a colocar aquí ok en la pantalla bueno luego de ello nos va a abrir ok nos va a abrir algo así como lo que estamos viendo acá que es nuestra bios y nos va a aparecer una serie de opciones y vamos a buscar una que nos dice particularmente a van vídeos features ok luego de ello le vamos a dar enter allí y vamos a seleccionar la siguiente opción la que nos diga field box device ok la seleccionamos y le damos enter y nos va a aparecer de la siguiente manera si tenemos un este windows en un pendrive seleccionamos usb cd rom si tenemos el windows en un cd solamente seleccionamos cd rom ok recuerde que paramos para mover el el hacia arriba hacia abajo tenemos las teclas del teclado ok luego de seleccionar en mi caso yo tengo usb cd rom le vamos a dar enter y vamos a presionar continuamente vamos a presionar la tecla f10 que significa para guardar los cambios y vamos a seleccionar la tecla f10 significa yes que significa así ok para guardar los cambios luego de ello nos va a aparecer reini se va a reiniciar el windows no presionamos nada hasta que nos aparezca una pantalla en negro como la que estamos viendo acá que nos dice presione cualquier tecla para iniciar desde el cd vamos a presionar cualquier tecla del teclado ok y se nos va a abrir luego de presionar nos va a aparecer otra pantalla en negro pero que dice que windows está iniciándose con una barra cargando ok y luego de allí este de cargar completamente nos va a aparecer esta serie de opciones y colocamos acá el idioma en que queremos instalar el windows 7 el formato de hora y el teclado método de entrada yo lo recomiendo dejarlo así en español español españa y español y le vamos a dar acá donde dice siguiente luego de darle en siguiente le vamos a dar donde dice instalar ahora luego de ello este vamos a aceptar los términos y condiciones le damos clic aquí donde están viendo el mouse y se nos va a habilitar la opción siguiente luego de darle en siguiente nos va a aparecer dos opciones en este caso vamos a seleccionar la de abajo que dice personalizada avanzada ok personalizada avanzada y luego de ello se nos va a abrir un una ventana como la que estamos observando acá en este momento si en dado caso ustedes tienen varias particiones yo recomiendo darle clic y eliminarla una por una ok eso no va a pasar absolutamente nada luego de que nos quede solo una partición así como la que estamos viendo aquí que dice espacio sin asignar en el disco 0 les recomiendo este darle clic y le vamos a dar acá donde dice nuevo ok donde dice nuevo dependiendo del tamaño de disco duro que en este caso son 25 gigas vamos a colocar en esta opción en megabytes ok si aquí dice por ejemplo 30 50 gigas acá vamos a colocar 30 mil aquí dice 50 gigas vamos a colocar 50 mil ok luego de ello le vamos a dar acá donde dice aplicar cuando le demos aplicar nos va a aparecer esta ventana y le vamos a dar a aceptar luego de darle a aceptar se nos van a crear dos particiones una parte la primera particiones que sirve para el sistema para ejecutar algunos programas ok esto se crea automáticamente cuando hayamos hecho los pasos anteriores eso lo vamos a dejar tal y como está y el otro el principal que es donde van a estar alojados todos los documentos este de la computadora y es donde vamos a instalar el windows es decir en el principal es el que vamos a seleccionar ok y le vamos a dar en siguiente luego de darle en siguiente en print allí después de seleccionar principal y darle siguiente se nos va a aparecer esta opción que estamos viendo aquí esperamos que se complete en todos los porcentajes de cada una de las opciones muchas veces se va a reiniciar el windows automáticamente así que no debemos tocar absolutamente nada ok cuando llegue aquí completando la instalación y se haya completado se va va a aparecer una opción como la que estamos viendo acá este que el windows se va a reiniciar aproximadamente en 10 segundos y lo vamos a dejar tranquilo hasta que se reinicie luego de reiniciarse el windows este nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo acá que dice el programa de instalación está actualizado la configuración del registro ok y luego se va a abrir una ventana como la que estamos viendo acá el programa de instalación está iniciando servicios y luego de ello nos va a aparecer una opción unas opciones como la que estamos viendo acá acá vamos a colocar nuestro nombre y le vamos a dar en siguiente esto que estamos viendo acá lo vamos a dejar así como está y le vamos a dar en siguiente acá este vamos a darle en omitir ok en omitir y en estas opciones le podemos dar en preguntar más tarde o cualquiera de estas opciones no no hay ningún problema yo en mi caso siempre le doy en mi caso siempre le doy en preguntarme más tarde que esta tercera opción en rojo que aparece allí luego aquí vamos a seleccionar la hora vamos a configurar la hora como nosotros queremos ok y le vamos a dar en siguiente acá vamos a darle donde dice este red 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 doméstica si no más no recuerdo ok y vamos a nos va a aparecer este esta opción que estamos viendo en este momento windows 7 ultimate windows está finalizando la configuración y luego de ello se va a iniciar el windows sin ningún problema y nos va a aparecer como en este caso lo bueno del windows 7 es que siempre nos viene con el driver de audio el driver de de internet y solamente tenemos que instalar los programas ok yo por allí este hay un recomendable que actualicen los drivers pero eso será en otro vídeo si desean que haga un vídeo de cómo actualizar los drivers y todo eso me lo dejan en la descripción del vídeo como me lo dejan en los comentarios del vídeo recuerden darle like o sea me gusta compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a tu canal favorito te lo enseño ya así que me despido de ustedes hasta luego